Música Música Quiero que me traiga una virgencita de la caridad Quiero que me traiga una virgencita de la caridad Quiero que me traiga una virgencita de la caridad Aquí si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad Quiero que me traiga una virgencita de la caridad Aquí si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad Quiero que me traiga una virgencita de la caridad Quiero que me traiga una virgencita de la caridad Cuando encuentras a los mexicanos tienes que decirle su majestad Quiero que me traiga una virgencita de la caridad Quiero que me traiga una virgencita de la caridad Aquí si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad Aquí si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad Y se va a ser un hombre, y me robé a Mediterránea A vivir en mi parte de la caída A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Oye, 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 yo quiero mucho a mí Oye, oye, yo soy mi manera, yo soy Placida Yo lo que quiero es vivir en la caída Yo lo que quiero es vivir en la caída Yo lo que quiero es vivir en la caída Yo lo que quiero es vivir en la caída Yo lo que quiero es vivir en la caída Yo lo que quiero es vivir en la caída Yo lo que quiero es vivir de la calidad Yo lo que quiero es vivir de la calidad Yo lo que quiero es vivir de la calidad Yo lo que quiero es vivir de la calidad ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!